El Judo es un arte marcial de origen japonés, es un deporte de competición en el que ya es practicado en todo el mundo. Barranca Bermeja cuenta con esta academia y entrenadores con un buen nivel en el que se desempeñan para formar, educar y transformar a jóvenes apasionados por esta disciplina deportiva. Este evento intercolegiado en la categoría Sub-Quinte, Angelina Palacio se coronó campeona y en la categoría Sub-21 David Badel el segundo lugar. Obteniendo así un cupo para el suramericano que se realizará en Cali. El nivel de preparación es muy riguroso, es constante. Hay un equipo, vamos a llamarlo multidisciplinario, ya que contamos con un médico, dos entrenadores, el apoyo de los padres. Es decir, estamos constantemente trabajando con ellos diariamente. El único día que descansamos son los domingos. Dos jóvenes comprometidos con este deporte llevaron y dejaron en alto el nombre de Barranca Bermeja, trayéndose como premio la medalla de campeones. Su responsabilidad, dedicación y disciplina fueron claves para lograr su título anhelado, desempeñándose cada uno desde sus respectivas categorías. Ha sido, ese desempeño ha sido muy difícil porque me ha tocado esforzarme, me ha tocado ir mucho a Bucaramanga para coger mucho nivel y de ahí podía representar a Colombia y también a nuestro departamento. Estaba muy tranquilo, muy enfocado, lastimosamente me lesioné en la semifinal, pero es un resultado que agradezco por eso, agradezco a todo el equipo, a mi papá como entrenador, al presidente de la liga y a mi entrenador en Bucaramanga, al sensei Baudilio. Siempre he estado en el podio y ahorita clasificamos al suramericano y esperamos mejores resultados. La invitación es extendida a toda la ciudad, quienes deseen practicar esta modalidad y de esta manera vean en el judo más que un arte de ataque y defensa, un estilo de vida. Acérquense allá en las instalaciones de la Escuela Deportiva de Judo de Inderva, allá los esperamos con los brazos abiertos para que practiquen este hermoso deporte, que no solamente forma deportista, sino personaje bien, reforzando los valores y la disciplina.